No, 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 como que vean lo que están haciendo todos los pueblos chicos. Es una vergüenza. Si queréis nada más negociar, nos cobran por todo. Y con nuestro dinero, ¿eh?, compran cosas y después por mantenimiento de cuentas cobrarnos. Venga ya, hombre, que están todos los bancos iguales. Ya estamos altos de que los pueblos estén... Sí, ya está bien. Ya está bien.